¿Tenéis pepo o algo? Yo le he quitado un C4 ¿Un C4? Pues raro que no tengan nada más, ¿no? Aunque yo le estaba pegando a Delia y lo estaba viendo como lo tiraba Necesito que cierres Que no puedo poner puertas, no estoy autorizado, tío Primicos, estamos en colaboración con SteelSeries Sonar SteelSeries Sonar es una aplicación para ecualizar tus cascos y escuchar al enemigo de la mejor manera posible Tenéis el enlace en la descripción por cada persona que descargue la aplicación Estaréis apoyando el canal enormemente También, para todos los que descarguéis la aplicación Hagáis una captura de pantalla donde se vea la fecha y la hora La publicaréis en mi Discord en el apartado Sorteo Sonar, estaréis participando en un sorteo de 50 dólares Así que ya sabéis, Primicos, todo el mundo a apoyar y a darle caña al vídeo Venís para mí, que estoy casi... Ya mismo me lleno Yo estoy lleno, yo voy full lleno Voy yo, yo voy vacío ¿Dónde Dani? Oye, no tengo saco en la base ¿Acá? Sí, los nota Pues me están dando bien, ¿eh? ¿Vosotros? Yo sigo en el puro cerrado Yo estoy aquí ahora mismo Me han tumbado, me han matado Valeame, tenéis que valearme Mario Me han pica el saco Muerto el full Otro muy tocado ¿Me llevo los dos de cuatro? Sí, no Muy buena Muerto este En el 2 por la HQ Ayudarme Pero no me looteen, eh Que mi cuerpo está ahí Me han matado, me han matado Me han matado Yo llevo muchos farmeos Me han matado Es que no tengo muro, hermano Estoy llevando a lootear ¿Esto fui muerto? ¿En W dónde? En la montaña Arriba ¿Lo tengo yo? Lleva cuatro Lleva cuatro Lleva cuatro, eh Detrás de la casa tenéis uno Le he dado dos Voy a por mi cuerpo de una, eh Creo que me han looteado, eh Cuidado con el de la casa Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto ¿Dónde están secos? ¿Ahí? Sí, yo creo que me han looteado Acá, aquí Mira, aquí está todo mi cuerpo ¿Cubridme? Ten cuidado con el de aquí Cógete mi cuerpo también, bro Cógete mi cuerpo ¿Me llevo los de cuatro o no? Sí Sí, sí, sí Son dos puertas Una derecha y otra izquierda A lotería Arriba Está cerrado, qué cabrón ¿Pero estás dentro, encerrado? Sí, sí, sí Pero se puede entrar por el techo, eh No, no, no puedo entrar por el techo, yo Pues él ha entrado ¿Cuántas puertas está cerrado? Una, la de fuera del todo Son dos, ¿no? No Pues... Súbeme, borde Se han ido con Pepo y todo, eh Vale, no te mates, eh No, no, no Escúchame, se puede picar una pared donde tú estás, ¿verdad? Sí No, tengo pieles Tiene, tiene, tiene Tiene dos puertas, eh Tiene esta puerta y otra más Mira, puerta de enfrente Están aquí a la izquierda, eh Están ahí Ya, ojele Por mí, güey, eh ¿Qué es un lanzapepo? Full deep, full deep, full deep, full deep Full deep, cubrí camas Camas, camas, camas Camas Cubrí, cubrí, cubrí No, no, cubrí Cubrí, cubrí las camas Cubrí las camas, busco algo para quemarlas Estoy cubriendo, estoy cubriendo camas Que no entran por fuera, que no entran por fuera Vete por fuera, vete por fuera Vete por fuera Vete al armario Vete al armario Vete al armario No tengo balas Tiene de balas Tiene de balas Toma, motopico, motopico, bro, toma Prepáralo Tengo balas, que no tengo que entender Toma, balas tengo 17, brother Dale con el motopico No pasa nada Estoy bien, estoy bien, estoy bien Seguí, seguí, estoy bien, estoy bien Que no te arreparezcan a ti Que no te arreparezcan a ti A ti Quítate Quítate, se va a romper el armario ¿Tiene más madera? Sí, 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 tengo otro armario Hola, buena tarde No digo nada No digo nada Que no entren por aquí Porque está riendo el loot Ponle la warbang, ponle la warbang Ponle la warbang aquí Ir por fuera, ir por fuera y grifearlo Ir por fuera y grifearlo, bro ¿Has visto la caja? No, pero que no Sí, sí, pero que nos puede cerrar, bro La de esta de aquí ¿Cómo he entrado, loco? Perdí, oro El armario en el fondo Explotado Rompe la cajita, chica 400 de scrap, 500 de petróleo Mucha madera y metal Dame ese scrap, loco Que me voy a prender aquí todo lo eléctrico Toma, 500 Madre mía Madre mía ¿Cómo me han abierto la puerta a los tontos, bro? Va a faltar cara en la casa, eh Sí, intentad medio colocar Claro No faltan, no Si ordenan, no faltan, bro ¿Tenéis pepo o algo? Yo le quito un C4 ¿Un C4? Pues raro que no tengan nada más, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Salí! 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 ¡Salí, salí! ¡Salí, salí! Ese es el que mató a este en el tejado ¿Qué dice? ¡Enquí, oro! ¡Vamooos! ¿Lo ves? Espérate ¡A ver, lo veo! ¡Vamooos! 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 Menos mal que se ha dado cuenta Que si te pones a esto No hay que hacer un bolo, eh Claro, el tío estaba arriba Yo le pegué de lejos Le pegué un montón, bro Y se tiró para abajo Se moriría ¡Hostia, bro! ¡Qué suerte! Pero, demasiada suerte O sea Menos mal que se ha dado por mirar ahí, ¿sabes? Pues... Me parece a mí que se viene Raidito del 2x2 este de metal de al lado, eh Mira, pues ahí tiene Mira, ahí 7 pepo Tiramos los 3 Tírale, tírale Cuando venga Pues, no sé Los recojamos ahora con el barco Si sale Ahora lo tenéis de frente Empicado a la escalera La escalera izquierda, ¿vale? ¡Hostias! ¿Tiene metal secos por ahí? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Madre mía! ¡De una la escalera de atrás! ¡De una, de una, eh! ¡De una, de una! ¡No se puede! ¡Me caí al agua! ¡Muerto uno! ¡Subilo! No puedo, estoy en la barca, estoy en la barca Estamos en la barca, espérate Vale, pues, subí Me ahogo, tío ¡El otro se ha dormido! Aguanta, tío, aguanta ¡Estos muertos! Me ahogo, imposible Vale, vení Tío, que se desvuelca la barca sola, tío Es increíble Este juego, tío Es increíble No puedo deportar la barca, tío Bueno, pues Lootea alta tenda y 20, tranquilamente, bro Ya estoy yo arriba No puedo, no puedo, no puedo Estoy a dos de vida No me puedo curar La barca no me da a subirme ¡Qué suerte he tenido! ¡Qué suerte he tenido, bro! He subido Lo pillé recargando al primero Y al segundo se le ha caído T4 556 tengo Son las hostias, eh Sí, la verdad Sí Eso sí ¿Barca? Los cuerpos No, no soy yo, no soy yo, eh Todavía es tireo No, creo que, creo que ha sufrido un percance Sí, ya estoy volando A ver si me lo voy a encontrar No, no, era, era Era uno Otra vez por KO Quillo Increíble AK Explosivo Oh, po de puta madre Me hago lavados de esos HMLG Y poco más Vámonos Vámonos No ha quedado nada en la barca, ¿no? Lo llevas todo Sí Perfecto No se ve nada Ah, vale, pues sí Tírale con el spray ahí a otra cosa ¿Qué le puedo chocotar a todas las cajas? Sí Dejarme... Darme el scrap Sí, tiene pinta Pues vamos redalos nosotros, ¿no? Sí, sí, sí Pero del tirón Es por aquí, es por aquí, bro Es por aquí Ah, vale Claro, yo es para bajarme, es chuli Pues sigo Vale Eso es una hoguera lo que tiene el enchufado, brother Vale, tiene una hoguera encendida Apaga, apaga ¿Y arriba? En medio de allí No, pero ese está... Ese está de paseo Pégale un pepolla o una C4 La C4 al... Le pego una mocha al que está arriba No Buf, es bajada esto también, ¿eh? Ya tiras pepollas, quitaros No lo sé Sí, sí, sí Vale, F1 Cuidado 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 Vale, open No, no hay Vale, peto Cuidado Peta, peto Necesito bala de esto, ya está Toma... Pues se me ha bajado por... Si pongo... Vale, ya está Open, teore, open A ver lo que tienen para petar 500 de escra... ¡Hola! ¡Uuuh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Quita, quita, quita, chapo! Voy a chapa, ¿eh? ¡Dios mío! Subí a cubrir, subí a cubrir Deja los pepollas aquí, ¿vale? ¡Pica, pica cama! ¡Pica cama! ¡Pica cama! Voy, 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 voy Entrar no van a entrar ¡Dios! ¿Pero cómo tienen tanto? No, no, pero que todavía queda la otra base Son chetos, son chetos Pero desde algún sitio han tenido que sacar eso, ¿no? ¡Y el barrio! ¡Mira, mira, mira el armario! ¡200 de achecuitos! ¡Madre, el barrio de las armas, chulo! ¡Uah, chaval! ¡Toda la pólvora! Pero los cuerpos de ellos dónde están, hijo Los cuerpos de ellos están en la otra puerta En la otra casa Abriros mucho y nos dais la seña ¡Pues mejor, hermano! ¡Qué seña os voy a dar, primo! ¿Que no tienes cura? ¡Oye, chaval! Yo me quedo aquí No, si no he cogido nada Bueno, yo voy lleno, ¿eh? Con toda la pólvora y pepo Creo que sí, algo así Veo que no iba hasta por la tarde, algo así ¡Uuuu! ¡La que se viene! ¡Qué putos chetos! Te lo he dicho Es que... O sea, si lo digo es por algo ¡Mira, quita! ¡Ah, chaval! ¿Qué tenían, bro? A 30, ¿eh? Mucho, bro Mucho Detrás, detrás, detrás Va a matar, tío Y a mí también Son AK Tío... No, son Semi y un Notagundere El Impulse loco El que le estaba reportando también Han hecho polvo, tío ¿Uno muerto? ¿El otro por el otro lado? ¿Lo ves, Tama? ¿Lo ves? ¿En 70? Ni uno Ni uno Veo dos hits Lleva AKS, eh, Torres Te cuido Jujo, aquí yo voy ¿Estás matado o no? Me ha cosido, bro Bro, pero... Bro, pero... Bro, pero... ¿Cómo tienen todo eso? En una hora de tumba ¿Dónde está Torres? Eh, en el tren En el tren, ayudarme, eh No tengo cura ¿Qué parte del tren? Detrás En el tren, no ¿Llevaos hits? ¿Otro más? No, es que... O sea, no sé cómo me ves, tío ¿Ha salido del tren o está atendido? No lo sé Mucha hit, mucha hit Mucha hit Tenéis que darle, eh Mucha hit Muerto, muerto, muerto Vale, voy para allá Muy buena, te atendido Sí, porque lo han manejado de todo sentido, eh Basta, al AK ¡Hala! Me ha reventado, me ha reventado Perdón, premio Le queda mucha, eh Al AK Me voy, me voy, me voy Vienen, vienen, vienen Desde cincuenta ¿Llevas mi AK y todo? ¿Te atendas? La tuya, no Creo que sí Me estoy yendo a la base que hemos raideado Vale, vale Me he matado, me he matado Me he matado, me he matado Lo que sé No lo veía, tío He muerto, está aquí el borde, el borde, eh Lo raro es que nos estén petando Ya, acabo de matar a un tío Con AK ¿Y por qué se ha convertido? ¿Por qué se ha convertido en saco directamente? ¿Por qué no es este? ¿Cómo está? Con AK Sí, sí, con AK ¡Es de ellos, es de ellos, es de ellos! ¡Es de ellos, es de ellos! ¡Corre, corre! ¡Volte y todo! ¡Vete, vete, vete, vete! ¿Qué es de ellos? Van a por ti, Tole Vete, vete, vete No, 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 se están yendo hacia arriba, hacia tu casa Se ve que van a por Tepo ¿Y por qué estaba este aquí? ¡Madre! ¡Don carajo! ¡Chiquillo! ¡Más entre la guerra! ¡Tore, Tore! Están muertos ¡Penco! 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 ¡Ja, ja, ja! Le he disparado a la moto de nieve creyéndome que era uno de ellos pero son.. bastante, ¿eh? ¡Las manos de las armas no las han visto ellos! Yo sabía Yo sabía que ese pavo me había visto No sé por qué No sé por qué lo he visto como mirando Para arriba antes Me están... ¡Míralo! ¡Arriba! 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 ¡Corre! 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 Todo arriba, bro, todo arriba, la cúpula de agua Corre, borde, pero Pero escúchame Como si no hubiese un mañana Lo veo, lo veo Yo le pego con la bol de lejos, bro Ni te rayas No los veo, ¿que están dentro o qué? Están dentro Justo pucheo y se meten dentro Aguanta, aguanta Te metas que están con spas ¿Tú cubres que salgan arriba? ¿Corre? Sí Le hago ya así ¡Cuidado! ¿Full de tú no? Ya está, puchea Falta otro, ¿eh? Queda otro con puchea Solo queda uno Dormí, muerto Señores, necesito ayuda, llevo mucha tela Vale, nada Uy, qué susto Increíble Matando a gente que está muerta Escucharme, gente ¿Lo guardo aquí o...? Sí, guárdalo dentro Evacuando, evacuando ¡Él viene, viene, viene! ¡Hostia! ¡Como me han endigniado, chuleón! ¿Vuelve? Me caigo, guante Tiene intel en casa, eh Tiene intel en casa Tira para atrás y no ¿Llevas aquí? 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 Espl Gandhi Quinta al de arriba Quinta a uno ¿Uno es full o no muerto? ¿Uno es full o no muerto? ¡Quinta al otro ¿Un full? ¡Es malísimo! ¿Vos ha echado un full lo que ha muerto? ¿Muerto otro? Tengo cercatorio matado ¿Muerto? ¡Buena, buena! Voy para allá, voy para allá Déjame lootearle la pala al full, que no tengo pala Creo que te lo han looteado todo, bro Claro, claro, llevan todos los nuestros, llevan todos los nuestros Y la mochila peca ahí todo, bro Voy para casa, bro Ahí están los cuerpos llenos bordes Tengo yo prendido, si cogeis madera ¿Sí? Hay madera, hay madera Qué malo es, tío, de verdad Tres de tos ¿Tienes todo? Sí, la HMLG Eh, yo no Puede ser, la petamos Entonces, y ya Yo la he petado, la verdad Vamos, vamos, ya llevo cuatro pepos Espera Espera, te pongo un... Los tiro yo, los tiro yo Yo los tiro, eh Me radio Esto está vacío, bro ¿Está vacío? Ya, un piolet han dejado Y era una puerta de chapa, nada más ¿En serio? Sí Pasan que cosas Pasan, pasan Pasan, pasan Pasan, pasan Pasan, pasan No, no, no A mí me deja Es que te den Es que te den Ala, ala, ala Pero a mí por... ¡Eh! ¿Qué haces? Que me has reventado No, 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 son otros, son otros Claro, claro ¡Ojo! ¡Ojo, quillo! ¡Ojo! ¡Que tengo muro! ¡Que tengo muro! ¡Que tengo muro! ¡Que tengo muro! ¡Nos raidean! ¡Nos raidean! ¡Cerca, cerca ya! ¡Cerca ya! ¡Nos raidean! Son varios, son otros Lending ya un par Me tengo que echar para atrás, ¿eh? Aquí... ¡No tienen muro, tú! ¡Lo muerto! Dos de vida Buah, es de laca, tío Me he tirado Estoy full He matado a otro, yo, ¿eh? ¡Sago arriba! ¡Sago arriba con la vuelta! ¡Aguanta que salgo arriba con la vuelta! Sí, 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 sí Uno en eléctrico, torre Quítate eléctrico Otro muerto ¡Hita que me está disparando! Me ha volado el otro Me ha volado ¡Hit, hit! Solo queda uno, ¿eh? ¡Bad! ¡Van full farmeo, eh! ¡Van full farmeo, eh! Tú has looteado todo, bro Pero todo, ¿eh? Todo ¿Quién me looteado? Está aquí, lo han looteado todo Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui sola etapa de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron llegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!